¡Bum! Mi gente, ¿cómo están? Justamente ahora que el morro está lleno, mira, totalmente lleno Bueno, temprano estuvo súper más lleno Así que hoy lo que voy a hacer es el circuito XCO Blue Uno de los circuitos que se va a realizar aquí en el Morro Fest Que va a ser una feria dentro del morro Del ciclismo, enfocado en el ciclismo y del runner En el cual también creo que voy a participar Bueno, así que vamos a desbloquear el circuito XCO Blue ¿Vamos con ello? Me acompañas, claro que sí Antes que nada me encantaría acotar que si tú quieres averiguar un poquito más del Morro Fest Te recomiendo visitar todosporelmorro.pe Sí, todosporelmorro.pe O en sus diferentes redes sociales que tiene Ah, y algo más Según dicen, y es verdad y es confirmado ¡Bum! Que el Morro Fest se va a dividir por varias fechas Y sí, no solamente es ciclismo sino que también es runner Y es ahí donde aparece mi duda ¿Qué quiero que me ayudes? Pero antes sigue mirando este video para que me puedas entender Desactivarla Activa la P, actívate Bueno, dos vueltitas nomás por hoy Para poder tener, calentarlos, ¿no? Como quien también practico y miro las líneas Planteo estrategias si es posible Pero aquí estamos Dos vueltitas basta Porque ayer he corrido Y he subido la máxima La rompepierna ¿Qué le dicen? Y saqué con Pero ahora estoy viendo la posibilidad De correr, competir En el XCO Y correr también ¡Rum! Y ahí tenemos aquí al Chino meditando Chinota Él me graba, yo lo grabo Chinota acá haciendo yoga Meditando El Chinín Chino, Jesús Nacada Ahí está Descansando Instagram Descansando Buena Chino, ¿tú qué opinas? Estoy pensando seriamente En el Morro Fest Correr Hacer la competencia de runner Y competir el XCO Te creo, ¿eh? Te creo, buen reto ¿Puede ser un buen reto, sí o no? Te creo, si lo haces Estoy pensándola seriamente, ¿eh? Creo que la voy a La voy a responder en un post A ver, chicos, déjenme la vuelta Rápido, como estamos ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Sacando el polvo casi! ¡Y baja otro! Si sales a entrenar Este XEO, ten cuidado Que a veces los entureros O los anjileros bajan Tengan cuidado No vayan a chocar Siempre Ohio Ohio cuadrado Porque si no Los accidentes Son bien trangas Que también la ambulancia Venga por acá también Bueno ya lo sé Yo lo he visto muchas veces Así que Siempre Ohio cuadrado Ya sabes Oye comenta esa frase Ahí en los comentarios Para no olvidarme Oye comenta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.